Tras aumento de atracos en Santiago, Abel Martínez critica que el gobierno dominicano no implemente políticas públicas para prevenir la delincuencia. Luego que Chubásquez pidiera a la población mantener la calma por aumento de delitos, Bautas Rojas asegura que los senadores tendrán paciencia hasta que los delincuentes irrumpan en sus lujosos apartamentos. Fallece José Reynoso Núñez, el abuelo de Al Holford. Arrestan a dos dominicanos con 430 paquetes de presunta cocaína próximo a Isla Beata. Declaran culpable de matar a su esposo a la autora de Cómo asesinar a tu marido y aumentan casos COVID, reportan 324 nuevos contagios. Soy Edith Baez y recuerda que puedes ampliar estas y otras informaciones visitando nuestra página web de ultimominuto.net. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!